¿Qué tal chicos y chicas? Hoy estamos en un nuevo video de Minecraft y bueno estamos en la modalidad, ya iba a decir modalidad, mucho tanto Bueno estamos en la nueva serie, en mi nueva serie y pues bueno disculpenme aquí un momento voy a revisar una cosa Bien, 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 pues bueno creo que está todo bien Bueno está en la serie donde algunos de ustedes pudieron ver el trailer Donde, que bueno, pues como algunos, muchos pueden ver, parecido acá, vale, ya hay una casa Se llama una aventura extrema, extrema porque, porque pues van a haber cosas extremadamente extremas O sea, van a haber muchos mods, van a haber muchos monstruos muy chetados, entonces eso es extrema También extrema porque no conozco mucho los mods, o sea, no sé casi nada de los mods que hay Conozco algunas dimensiones, sí, pero muy pocas, o sea, no puedo decir, bueno, conozco esta o esta o esta No, conozco muy pocas Y, bueno, también nos quería decir que he grabado una partida anteriormente de esto He conseguido una mina, pues solo dice mina ¡Oh! 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 ¿Me lo puedo quedar? ¿Cómo hago para quedármelo? ¿Sí? Semi a la llave, semi a la llave, no sé por qué Pero bueno, eh, os estaba comentando He conseguido, ¿dónde era acá? Eh, he grabado una, solo he minado, la verdad, solo he minado Pero he conseguido variedad de opciones, muchas cosas he conseguido Un stack, les he comentado varias, muchas cosas también les comenté Pero, lamentablemente, eh, no me di cuenta de que el sonido no se me estaba grabando O sea, no tenía audio Y, eh, al momento de subirlo, eh, decidí revisarlo Antes de subirlo, perdón Y, eh, me he dado cuenta de que no tenía audio Eh, me he mirado a ver, volví y grabé algo así de prueba rápido Eh, tenía desconfigurado el audio de la capturadora Todo el proceso de la capturadora estaba desconfigurado No sé por qué, la verdad Pero estaba totalmente loco Estaba, déme que, esto no se, no, esto no se puede coger así No sé de tanto Eh, voy a ir a esa, ya sea casa Oh, no Entonces, eh, me he dado cuenta y, y, y he dicho Ah, eh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, ya, ya Ahora sí, no sé qué ha pasado Eh, y pues nada Eh, me he dado cuenta ya muy tarde Pero igual solo he minado Pero lo, lo que más me da piedra He estado un poco estresado He tenido algún problema, eh, personal Eh, sí, entonces estoy sumamente estresado Más, subir el video y, y que no tenga audio Uff, me daban ganas de coger el ordenador o esa capturadora Y, uff, pero bueno Nada, nada, nada Sin resentimientos con la captura ahora, eh Y bueno, tenía varias, ah, varias Varias cosas, tenía varias cosas Vea, pues, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿En serio? A ver, si pico por acá Ah, no No hay spawns No, no estoy borracho Yo Borracho, borracho Pues bien, bien, bien No vendría, no sería mal iniciar acá Hacer una Voy a volver a poner esto, de verdad Poner aquí mi, mini, eh, mi casa Voy a ponerle un marcador Por, voy a ponerle un marcador Voy a ponerle un marcador Mientras tanto casa improvisada Pero bueno, me ha dado mucha rabia He también grabado, a pesar de eso He grabado, eh, ¿cómo se pone esa vaina? Webpoints Eh, no webpoints Pongámosle casa Eh, casa Improvisada Improvisada Vale, vamos a ponerle aceptar Vale Eh, también he conseguido bastante O sea, es que solo mina Pero he conseguido bastante hierro Bueno, ya había otra mina Consiguió mucho hierro Consiguió varias cosas Eh, y bueno A pesar de eso he grabado otro video He grabado una partida de Skywars ¿Qué es eso? Ah, agua, agua A ver, es que aquí El idioma del agua es diferente Bueno, eh Cogemos estas calabarras Muy bien Eh, y bueno He grabado Eh, tiene Skywars Una gran partida Ese video lo verán Yo creo que Verán primero ese Y que este, ¿vale? Lo he dejado así Voy a subir Voy a jugármelo aquí Porque por algo es Team Eh, por algo es una aventura extrema Así que Vamos a subir Entonces, bueno Ese sí lo verán Ese también me quedó sin audio La verdad Por la desconfiguración No me había dado cuenta ¿Sí? Eh, pero bueno Eh, pondré algo de música Eh, de YouTube Alguna opción que me dé YouTube ahí Para montar el video, ¿vale? Eh, es una gran partida Pero pues Eh, lamentablemente No tengo el audio, ¿vale? Eh, este decidió grabarlo otra vez Porque la verdad No me gustaría dejar el El inicio de la serie sin audio Así que Eh, pues he decidido botar todo O como pueden ver Ni si sin, sin nada En el inventario Eh, o Bueno, bueno ¿Qué será esto? A ver A ver Si me voy a ir a la que el to Deboches ¡Oh! ¡Oh! ¡Quítalo rápido! ¡Quítalo rápido! ¡Quítalo rápido! ¡Quítalo rápido! ¡Bien! Se supone que aquí Hay un cofre Bien, bien, bien Bien Uy, discúlpeme Me dice el agazo Bien, orito Una brújula Mmm No me vi Una cosita que ni está Pero bueno Muy bien Vamos a tirarnos de una vez La verdad No creo Que haya algo más acá Uy, 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 uy Me la jugué a otro ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué jugadota! Bueno, la verdad Eh El lag que tengo Creo que es porque Bueno, es que La parte que he grabado anteriormente No tuve nada de lag Pero esta La verdad No sé por qué Está con lag O sea, no sé No sé Toca revisar Ah, bueno Creo que es porque Tengo que formatear el computador La verdad Por, eh Que, eh He tenido fallas Porque resultaba Me resultaba Que el disco local Se estaba lleno Y Y bueno Un montón de problemas Y la verdad No sé cómo estaba lleno No tengo mucha cosa Así que Ahí me tocó revisarlo Y bueno Ya se arregló eso Y Y pues nada He tenido ¿Qué es esto? Bueno Casquito No me viene mal A ver Ya tenemos Casquito Y pantalones Ah, vale, vale Esas botas Tiene Las voy a botar acá Ah, ok Bueno Estas botas Las voy a botar acá Estas botas Pues eran de 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 lo anterior Eh Video que grabé Pero Pues Como Como resulta Familiar No he podido En esos lagas No se me lo está dando Eh Porque se supone Que quiere abrir Alguna ventana De computador De pronto De pronto De algún Que Java O que Esto Pero No lo abre Así que Por eso Larga su Entonces Nada chicos Lo he vuelto a grabar Aquí vamos Con esto La cosa Que Es que Quiero hacer una casa Improvisable Porque No es Una mesita Detrás Que Aquí Vamos a Poner Cofres Y Pues Voy a meter Todo Lo que Sería De Este Que Es Ahí Si Esto Ahí Dejamos 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 Aquí Y El Que Es Lo que Es Lo que Es Lo que Voy a intentar Solucionar Es Lo que Es Lo que Es Lo que micro bueno el hecho es que les estaba comentando del video que voy a subir con Skyward este se lo voy a subir lo verán primero que este sin audio si porque es una gran partida voy a subir también va después este ah después este iría a lo que vendría siendo emm voy a grabar después otro video mas esta muy grande dime que traje madera si traje madera voy a grabar bueno voy a grabar varias cosas voy a a checar que quede con el audio porque no quiero otra vez ponerme de mal genio por decirlo así porque se debe estar estresado esos puntos de experiencia fue también de la anterior mina que pues carbón que todo eso por eso tengo 18 el anterior video pero bueno si lo dejamos por iniciar pero bueno les voy a decir algo mmmm creo que si es esto bueno sería eso el siguiente video ya sería ver mas o menos donde va a ser la casa ya vi un punto donde puede ser la casa la verdad no soy muy muy tocho en hacer casas en llegar y bueno esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí no no sé ser muy bien la casa pero ya una vez este cogiendo forma la casa si que yo diga bueno aquí muy bien y el otro bien pues ya tengo una idea y la puedo ir mejorando si vale entonces no soy el tocho en hacer casas ahí ya que llego ahí no me va cogiendo la forma acá la casa me va cogiendo forma y pues así ya una vez me cojo forma ya se me dispara la mente hacer esa casa y la podemos hacer mucho mejor vale así que bueno si alguno de ustedes quiere dejarme en los comentarios alguna idea de como quieren que haga la casa o donde les gustaría pues bienvenidos sean en sus comentarios a ver a lo mejor dos no estoy matando oh vamos 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 no sé si es diamante porque hay otra textura igualita al diamante no no estoy seguro que sea diamante la verdad porque no estoy seguro no no estoy seguro si en el diamante bueno eh varios materiales no sé para que sirven espero que estén viendo bien voy a poner igual antorchas aquí tengo este mod de las antorchas que alumbra al ponerme la mano si ven disculpen ahí el lag disculpenme este voy a intentar que el segundo ya venga sin lag pero la verdad no sé porque tengo tanto lag así que yo diga uuuh eh como pueden ver cada vez que camino pues se va alumbrando es porque eh 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 anteriormente por decirlo así en el minecraft original en un servidor o algo así cada vez que entraba a una cueva eh tenía que gastar un montón de antorchas porque la verdad no casi no se veía nada porque no le subía el brillo lo tenía el brillo original entonces pues me he dicho he buscado este lo he visto me lo ha recomendado también un compañero que me decía uy es que usted no ve o que es que es ciego no sé que pero me lo ha recomendado y ehm pues lo he buscado y aquí lo tenemos y la verdad me parece sumamente genial osea tengo aquí miren por ejemplo si en todas las antorchas sigue este aquí arriba y yo era ponga y ponga y ponga antorchas entonces este mod está muy muy bien osea tanto ustedes como yo podemos ver gran parte pues bueno yo creo que voy a hacer eh aquí un bueno en serio disculpenme aquí el lag la verdad voy a solucionar eso para el siguiente episodio osea el siguiente episodio voy a hacer si full 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 el video porque eh la verdad osea la verdad no sé que que le está pasando al computador si en medio ya otra vez volvió pero eh el siguiente video lo voy a hacer sin sin osea que me quede prácticamente así full sin nada de lag sin nada de eso y bueno les voy comentando otras cosillas mas eh el juego de lo de yo le dije que iba a subir eh los sims 4 eh pues bueno ese se va a subir si pero eh tuve problemas al pagarlo por internet en la pagina eh pero ya los estoy solucionando vale he tenido algunos problemas ahí eh pero eh yo creo que ya si después de esta la otra semana ya ya tengo comprado el juego eh eh y nada pues eso es mas que todo eh había grabado otros videos mas no los voy a subir porque están sin audio la verdad no quiero hacer ahorita una copia de audio y unirlo no me gusta la verdad no queda igual a al al grabar con el audio y jugar al mismo tiempo que pues hacer un audio aparte vale así que no lo voy a hacer y prefiero no subir el video así que por eso estoy haciendo retomando este a ver veamos si ya vamos tenemos para el pico y bueno por ese motivo eh no voy a subir pues lo que estoy haciendo los otros videos que hice vale si bien es un lagazo pero osea este lo voy a dejar así este pero el siguiente es el siguiente va a ir cero lag osea prometido pero es prometido osea cero lag va a ir cero lag eh eso voy a intentar la verdad no se que es asi que voy a revisar el computador voy a mirarlo y por eso quiero mas que todo formatear el computador si bueno yo creo que voy a bajar hasta aquí esto y esto y esto osea no del video nada no del video nada pero esto si para seguir avanzando y coger algunos materiales eh por ejemplo esto no es esmeralda porque esmeralda es el material que vimos allá afuera entonces bueno eh denme ideas para la casa eh y y y yo buscaré el lugar donde se ha apropiado la verdad no he visto casi mods la verdad es como si no hubiese ninguno pero eh deberán salir mas adelante no? osea se que hay algunos chetados si pero no me hice una espada hasta ahorita me di cuenta corto estos materiales porque se que con esto no era con esto bueno voy a quitar esta o esto de aca al lado derecho sea la que yo bueno si puedo hacer este diamante que dice eh el que ven ahi al lado derecho eh con ese bueno aqui ya me ha soltado varias cosas pero con este a ver si ya me lo muestra a ver si con este char hacemos como una clase de de esto y bueno bueno ahí creo que se pueden hacer varias cosas con con esos objetos eh ya he escuchado por ahi un rugido o algo asi y prefiero hacerme aquí eh donde esta la mesa una espada una espada antes de 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 que pronto me maten pero aqui vale una espadita muy bien una espada eh la mesa la mesa la mesa voy a poner una antorcha aqui voy a poner una antorcha en la mano y pues nada chicos espero ya el siguiente eh video sea sin lag la verdad no se porque lag porque el primero que el primero que graveo osea la primera por decirlo asi eh el error el fallo que tuve yo eh estuvo sin lag osea me ando bien pude hablar bien pude conseguir mucho mas hierro y y me cayo miren 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 que no es diamante ahorita donde sea diamante me pego un tiro con banano o disculpenme que la cazó ivo vale bajemos por aca no si bien que no es diamante es un bloque un como le hicimos una gema no se pero no es diamante vale vamos por aca vemos esto esto y esto y esto y esto y esto ah bueno si alguno tiene algún otro servidor bueno que me recomiende no se para jugar algo eh entre nosotros que seria como skyward no se alguno otro servidor vale este material lo queria coger hace harto pero no habia podio cogerlo si vamos a hacer alguno que me recomiende no se que eh castor mira este servidor para eh tiene skyward o mira este servidor para mmm cualquiera que sea desde las 7.2 vale si porque si me mandan hacer un servidor con si me ocurre un ejemplo las 5.2 osea no creo jugar con una versión tan baja asi pero bueno eh mi objetivo aqui encontrar un diamante osea en el otro eh video que hice en mi fallo y he encontrado diamante y la verdad no me lo queria osea este material no se puede coger con este pico ya lo probé en el anterior video y se me rompe osea se rompe pero ese tampoco la verdad quiero coger ese material pero sin diamantes no hay pico y sin pico no hay materiales asi que la verdad me gustaría encontrar en este episodio un diamante osea en el anterior tomelo dos diamantes asi sueltico de una y en este ni un diamante bueno la verdad hemos encontrado varias cosas en este en esta mina que tambien les queria comentar bueno yo creo que en el siguiente episodio seria la casa mas que todo y pues ya tenerlo mas ordenado y pues ya sin nada de la cosa osea miren aqui un lagazo aqui otro que otro voy a intentarlo hacer sin nada osea asi que me fluya el minecraft normal si asi que no se por donde mas meterme la verdad eso es hierro eso es hierro himself necesito aqui esto que es si solo tenemos 31 uy 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 ya tengo miedo de que me salte un lagazo y me kay gao y muera y pierda todo la verdad uff estoy asi nerviosísimo ese material lo puedo coger pero ese si lo quiero coger o sea ese tipo de que sirve y toda la vaina y así donde donde yo me muera por un lagazo cojo el ordenado y mejor dicho lo devuelvo a la caja a ver, a ver, a ver pues bueno en serio mil disculpas, o sea mil de las mil disculpas por el lag, no pensé que me fuera tan lagado si, y la verdad pues no lo voy a grabar así lo voy a grabar así esta vez la verdad porque ahorita que me salga mire las soluciones y bueno tengo que ahorita salir hacer otra cosa más y bueno también no quiero ponerme ahorita a mirar a cacharrear porque como les digo estoy estresado por hoy esta mañana estoy en conflicto entonces no familiar, no personal, era un poco personal entonces no quiero tampoco estresarme ahorita a buscar, a mirar si, ya me estresó el hacer creo que cuatro videos grabé sin audio entonces no quiero salirme ahorita entonces por eso les pido mil disculpas por el lag si, se que eso es aburrido para ustedes ver eso laggiado y la verdad no tengo ni idea por qué no puedo decir, no es que es por esto o por esto no se, como les digo, voy a dejarlo así esta vez o sea, mil de las mil disculpas por el lag, o sea, otra vez les pido mil disculpas lo recompensare más adelante con otro video o haré alguna cosa pero se lo recompensare bueno, no sé si ya me puedo mover porque no me podía mover ahí casi yo creo que me quedo con este hierro ya que tengo más que suficiente para mí y pues con este lag no creo seguir cogiendo más pues nada voy a subir voy a salir voy a dejar algunos materiales voy a dejar cocinando algunas cosas voy a poner lo que vendría siendo como una puerta en la casa improvisada disculpenme ahí y aquí vale, aquí salimos a algún lado aquí salimos aquí ya he pasado a ver, a ver pues no vale, falta mucho como por vale hierro que venga bienvenido sea si, hierro más que todo más que todo ahorita el hierro si, porque miren hay que lagazo hay que lagazo si porque por este lag vale yo creo que en el siguiente episodio sin nada de lag y haremos muchas más cosas que lo traeré más ordenadito traeré todo ya preparado para hacerlo yo creo que en el siguiente episodio yo también iremos al nether porque se que hay algunos monstruos muy chetados y pues para traer cosas de blaze varitas de blaze y hacer así pociones de fuerza donde nos ayude y discúpenme ahí ya ahí no había lag pero fui yo ehm si gracias a dios el agua no se mueve porque si ven que no se mueve ni ni manda es porque para que no haya tanto lag o sea o sea como que al agua al fluir va a provocar un lag entonces bueno aquí no se mueve el agua o sea no se ve el movimiento ooooh si vieron eso perdí la antorcha perdí la antorcha que bonito que bonito que bonito perdí la antorcha por el lagazo pues nada chicos yo creo que lo voy a dejar hasta acá la verdad si por subir algo por subir algo por subir algo que es eso por subirles este episodio si por dar inicio a la serie porque la me han pasado hartos problemas con la captura ahora más el problema que tuve personal si personal bueno no viazgo entonces por decirlo así si me tiene un poquito así como así como palado entonces si entonces estoy un poquito estresado por eso más el estresamiento de los videos pues mucho peor así que pero ya en el siguiente ya estar mucho mejor haber solucionado ese problema personal y haber solucionado también tal el lag de esto bueno ya no me voy a laggeado bueno ese digo lagge no eso no es bueno para mi ese sonido no no quiero no quiero la verdad no quiero morir así donde estaba mi casa así así o sea mi casa no la casa improvisada yo coger estos porque quiero que me sirven como tinta bueno no sé lo miraré más adelante pero bueno vamos por acá vamos por acá yo lo voy a dejar así de corto la verdad no sé cuántos llevamos de video no llevamos mucho pero tampoco quiero que se les haga ahí tan pesado el que solo vean lag lag que se vean un conejo un conejo un conejo si ya será aquí otra vez yo no quiero que vean eso tampoco tanto pero quiero ya dar inicio a la serie si porque es que si no le doy inicio a la serie algo son no es cierto no le doy inicio a la serie pues me quedo ahí otra vez y otra vez vale así que yo creo que en serio voy a dejarlo hasta acá miren ese lagazo que voy otra vez ya se vuelve yo quiero que tanto aburrido para ustedes como harto para mí si el estar aquí el lag y eso eh si entonces aquí y para que esto quede tal que simétrico aquí otro ah pues no quedo simétrico porque ya le digo por qué ya le digo por qué y ahora sí no se quedó no quedo eh mineral de hierro no tengo piedras y si tengo roca y bueno déjenme en los comentarios también eh si quieren de cómo les gustaría que o sea de qué hiciese la casa por ejemplo de roca de esa o pues de piedra de la mina que estábamos y así pues eh hacer la casa así y ponemos esto acá vale pues nada chicos ojalá es aquí yo ordenaré esto más adelante o en el siguiente episodio lo ordenaremos eh no tengo pechera pues voy a en el siguiente pues ya miraríamos algunas otras cosas pero yo creo que en el siguiente episodio será más eh mirar dónde construir la casa vale ya iniciar el proyecto de casa con eh cultivos para comida porque miren eh casi estoy que no muero no pero necesitaba comida así eh entonces sería casa y bueno varias cosas voy a traer todo ordenado ya voy también a intentar eh fuera de cámaras no vamos a buscar vacas en el siguiente episodio también para poder hacernos una mochila y pues ya aquí ya mamá es de medio espacio ocupado y necesitamos tenerlo más vale así que nada chicos eh disculpen aquí un momento aquí la pausa y la pausa no es del computador la verdad es del computador voy a revisar en serio que fallos tiene el computador y eh solucionarlos los voy a solucionar muy rápido y les pido tres mil disculpas por el lag pero eh bueno esto ahora no no queda bien chicos así que nada chicos espero que les haya gustado el video bueno aunque no creo que les haya gustado no pero espero que les haya gustado el video si eh compártanlo con todos sus amigos saben que me ayuda muchísimo digan que se suscriban a mi canal subo video todos los días gracias por verme un día más aguantarme un día más y eh escucharme un día más y mil disculpas otra vez por el lag y aguantarse esa la guiada tan bárbara que tuvimos así que nada chicos muchas gracias por verme y hasta la próxima bye bye